...a todos aquellos enemigos y adversarios que quieren interpretar a su manera lo que ha sido una labor de más de 20 años, ininterrumpido de creabilidad teórica y trabajos prácticos. Por eso, tenemos el derecho en llamar con el nombre de su creador todo el andamiaje político que sustenta esa obra extraordinaria de consagración, firmeza y paciencia que es el partido de la liberación dominicana. En las elecciones del año 1990 es cuando definitivamente la entidad peledeísta logra colocarse en la cima de la preferencia de los dominicanos. Amables televidentes, estamos en su línea nocturna por Cinevisión Canal 19 desde Santo Domingo para toda la República Dominicana y para todo el universo a través del sistema satelital. Cinevisión cubre todo el territorio dominicano y también una parte del exterior. desde Bávaro hasta La Jabón, desde Puerto Plata hasta Santo Domingo, Paraona, Higüey, El Ceibo, Jaina, Santiago, San Francisco, Macorís, Sabaná, todo el país. Y esta noche, con esa gran cobertura de Cinevisión, vamos a tener una conversación muy especial con un distinguido invitado amigo, profesor nuestro de muchos años, amigo y profesor nuestro, compañero también de líderes políticas, maestro nuestro, el doctor Euclides Gutiérrez Félix. Nos complace tenerlo aquí en vivo esta noche. Gracias, 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 Víctor, gracias, muchas gracias. Y muy buenas noches a los amigos televidentes de este programa que lo he visto, como tú dices, en diferentes regiones del país, en el norte, en el Cibao, en el este, en el sur no lo he visto. Pero en todos esos lugares que mencionas, he tenido la oportunidad de ver tu programa muy ilustrativo, educativo y un programa de carácter histórico, porque tú recoges las cosas importantes de la vida de la nación dominicana. Bueno, hablando de historia, vimos ahí que el tronilo se sacó de la manga, un fragmento del discurso suyo, cuando el Partido de la Liberación Dominicana adoptó, hace 20 años ya, no más, hace 30 años, la teoría del bochismo. No, fue en el 88, por ahí, 87. No, 88. 87, 88 fue. Sí, hace 20 años, 22 años, creo. La teoría del bochismo como teoría oficial del PLD, de que la gente, Víctor, en esa carrera loca, de insensateces y de mentiras que está viviendo este país, habla de que el bochismo es una filosofía, una doctrina. El bochismo es una teoría que Juan Bosch elaboró sobre la composición social del pueblo dominicano, que fue lo que le permitió fundar este partido nuestro, que es un ensayo político extraordinario en la historia de América, que hay que defender para que no lo destruyan y no desaparezcan. Porque si el PLD desaparece y pierde su autoridad, el pueblo dominicano como nación, organizada como Estado, va a desaparecer. Los peligros que acechan a nuestro país, ahora sobre todo, que vamos a hablar de eso. Bueno, ahí me veo yo sin canas. Tenía unas canitas, un mechoncito. Algún mechoncito, tipo tongolele o algo así. Pero ante un público de más de 6.000 compañeras y compañeros, todos dirigentes medios del partido hacia arriba, porque ese no fue un acto de masivo, sino de la dirección. Eso fue en el Club Mauricio Valle. En el Club Mauricio Valle. Hablamos Lidio Cadeque, el secretario general, y hablé yo, que fui uno de los propulsores de convertir la teoría del bochismo en una teoría formal. Mira Lidio, que eso tiene su explicación. Lidio era el secretario general. Lidio era el secretario general, porque querían convertir al PLD, y que en un partido obrero, popular, obrero, unas cosas de esa naturaleza. Mira, Luis Inchauti, Vicente Bengoa, Monchi Fadul, Felucho. Sí, Felucho. Wilton Guerrero está allá atrás también, Wilton. Lógicamente, las canas allá. Sí. Querían convertir, y había una situación en eso, Víctor, que puedo decirle ahora. Había una presión en el orden internacional de Fidel, ese personaje legendario, universal, y de los nicaragüenses que acababan de llegar a la jefatura del gobierno en Nicaragua, de que don Juan se convirtiera en el común denominador y figura principal de las izquierdas dominicanas. Entonces, iban a ingresar al partido, ingresaron algunos, pero la legión que venía era muy grande. De oportunistas, y eso. Bueno, y yo me río mucho. Supuestos, supuestos izquierdistas. Supuestos izquierdistas. Supuestos izquierdistas que han terminado siendo más derechistas que Chad Irán, aquel que se fue. Y había un gran amigo mío, que yo quiero mucho porque lo conozco desde niño, que era de los auspiciadores de esas cosas, que era Miguel Coco. Que yo tuve que llamarle la atención con la autoridad que él me ha permitido ejercer con él. Porque Miguel no es compañero mío de vida. El compañero mío era su abuelo, que era un personaje muy importante. O sea, Miguel Guerrero, de la vida económica dominicana. Que fue que lo crió a él, a su hermano Manuel y a su hermana, ahí en la Danae. Entonces, por suerte, don Juan, que era un genio político, ya yo he llegado a la conclusión. Bueno, veo todas estas cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Es un mundo que va hacia un reordenamiento. No radical, pero un reordenamiento importante de las fuerzas productivas de la humanidad. No obstante, la profunda inversión de valores que vive el mundo. Increíble eso. Ese no es el tema del programa. Mira a Miguel ahí donde está. Yo no sé, lo sacan, debe tener gente aquí. ¿Por qué sacan a Miguel ahí una vez? Esa es una iguala que tiene tronigo. Sí, debe tener una iguala con lo que hace el programa. Y Miguel, que fue el editor de las obras de don Juan, y que adoraba a Juan Bosch, y Juan Bosch le reciprocaba a su afecto. Eso es verdad. Juan Bosch le reciprocaba a su afecto. ¿Tú sabes que una vez Miguel me llamó, que quería hablar conmigo, que nos juntáramos con don Juan? Me invitaron a la casa de Miguel cuando vivía por ahí por la óptica López, en la Lincoln. Sí. Él vivía en una casa de dos niveles ahí. Después se mudó cerca de la universidad. Eso fue mucho después. Mucho después. Sé que era Felito Busquetsky. Y me pidió don Juan delante de Miguel, porque era Miguel que estaba detrás de eso, tratando de convencer a don Juan. Y don Juan, tratando de convencer a mí, que dirigiera un periódico diario. Sí, cómo no, yo recuerdo. Nuevo. Pero yo le dije, mira, eso no es una locura. La cantidad de dinero que hay que tener para tirar un periódico diario. No, no, no. Y además Juan Bosch iba a entrar en un terreno de competencia con esos grandes periódicos dominicanos, el Listín, el Caribe. Y competí con Pepín. Y competí con Pepín, que ya había adquirido el Nacional y fundó el Hoy. Y con gente en ese momento de tanto. Y don Juan lo apreciaba muchísimo a él. Entonces Miguel tuvo que ver con esa idea en parte. Pero yo creo también que la gente que ingresó, o una parte de los que ingresaron, que al final tuvieron problemas en el partido. Al contrario, habían roto con Miguel. Sí, 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 ya habían roto con Miguel. Que Miguel tenía diferencias con ellos fundamentales. Pero el afición... Y Miguel se mantuvo alejado de ellos. Sí, sí, cómo no. Ahora Miguel fue muy útil siempre a don Juan como editor de sus obras y al partido. Porque nosotros comenzamos haciendo vanguardia, creo que en la noticia, si mal no recuerdo. Primero fue en el Nacional. En el Nacional y después en la noticia. Y una vez entonces don Juan me llamó para decirme que quería hablar conmigo. Y yo fui donde él. Dijo, ¿qué pasa don Juan? Mira, yo quiero que tú hables con Silvio Erasmus. Sí. Que era el director de la noticia. Y accionista. Porque Molinita Morillo me devolvía el periódico. Esa fue una de las ofensas más grandes que don Juan recibió en su vida. Que Molinita no quiso publicarlo, el periódico, imprimirlo allá. ¿Por qué? Porque tenía un artículo de don Juan respondiéndole a unos ataques que le estaba haciendo Germán Emilio. Sí. El problema del platanero y aquello que consta. Bueno, fue en el 77. Tú recuerdas que la campaña del 77 fue muy dura para nosotros. Sí, cómo no. Estábamos muy aislados. Sí. Un partido muy pequeño. Entonces... No, y muy agredidos. Agredidos por los reformistas, por los peregrinos. Pero sobre todo... Por los MPDItas, por el PCD y por el Paco Redo, que era una agencia de la CIA para atacar a Juan Bosch. Y en ese momento había una campaña de un sector del PRD que tenía una campaña contra Juan Bosch acusándolo de traidor. Porque se había ido del PRD y supuestamente por Camaño. Y había un grupo que dirigía el telépata, ¿tú recuerdas? Sí. Que dondequiera que hacíamos una actividad nos caían a pedradas. Es que el telépata se murió. Se murió. Y nos caían a pedradas. ¿Dónde quieras? ¿Dónde quieras? ¿Tú te recuerdas? Bueno, entonces Don Juan escribió un artículo criticando un ataque que le hizo Hornes a propósito de esos problemas. Sí, sí, sí. Porque Germán Emilio Hornes coincidió con esa campaña contra Juan Bosch. Y Molina no quiso entonces imprimir el periódico allá en el Nacional. Eso fue lo que sucedió. Bueno, yo te decía... Entonces ahí se imprimen la noticia. Después, posteriormente, entonces... Nos fuimos a la empresa de Miguel. De Miguel. Miguel le dio un apoyo inmanual al partido. Yo no quiero hablar porque ya a la edad mía, Víctor, yo digo que los viejos que tienen miedo y hablan mentira, nadie los respeta. Y yo no soy un muchacho. Yo puedo aparentar un hombre joven, vigoroso, lúcido, pero yo tengo 72 años. Y he tenido la suerte para mí de ser dominicano y de vivir en un medio social tan complejo como no son ninguno de esos países centroamericanos y suramericanos. Porque es la naturaleza de la composición social dominicana. Que yo defiendo la idea mía, porque es mía, y les pongo en todo lo que he escrito, que parece que no es poco ya. Y particularmente en el último libro, que es el libro este de Trujillo, Monarca sin Corona. Y quiero que hablemos dentro de un rato de ese tema. La naturaleza y el perfil del pueblo dominicano. Porque es que este país, este pueblo, no tuvo esclavitud. Entonces no tiene los antecedentes del servilismo, de la servidumbre, de los calificativos en su idioma permanente y diario, por ejemplo. Ya lo he dicho muchas veces, aquí en el lenguaje nuestro no existe la palabra amo. Tú vas a Suramérica y tú encuentras el amo, dice, la ama, la nana, la haya. Cada vez que yo veo esas mujeres bonitas que están en la televisión, son preciosas, ¿no? Unas mujeres muy elegantes. Hablando de que la nana de mi hijo la haya. Pero tú estás loco. Aquí nadie dice nana. Aquí es la niñera, la muchacha del servicio, la sirvienta. Aquí a nadie le dicen el señorito, porque dice un señorito, a él le están diciendo pájaro. No es así. Aquí la palabra que determina la autoridad social más importante es la palabra don, que es un derivado de dueño. Él es el don, el don y la doña. La otra palabra, inmediatamente después, es el patrón cuando son negocios, sobre todo, de carácter comercial. Y la palabra jefe, ¿quién es el que manda? El jefe, el jefe es aquel moreno alto que está allí. Entonces tú ves un moreno alto, con los ojos grises, dándole orden a más 50 gente. Entonces eso le da al pueblo dominicano una personalidad muy definida en todas las actividades de su vida. Cuando yo oigo a Eduardo Brito cantando, que nuestro país no lo conoce porque además han alterado su historia. Como aquí todo lo cambian. Eduardo Brito no sabía ni escribir. Aprendió a filmar, óyeme, y hay pocas voces en la historia del canto, de la humanidad, como la de Eduardo Brito. Y era de Puerto Plata ahí, de un campo de Puerto Plata. Cantó en España, cantó en Francia, en Rumanía, en Bucarest, que es yo. Cantando zarzuelas, porque esa zarzuela de los gavilanes, que es un clásico de la música universal, es una expresión de la historia. O sea, es el español pobre de una aldea de pescadores que emigra a América, deja a su novia allí, y cuando regresa a España, tiene la cabeza plateada, es rico inmensamente, y entonces se enamora de la hija de la novia que se había casado. Es un indiano. Y ese hombre cantó durante 11 meses consecutivos en el Teatro Real de Barcelona. Dominicano, cantó esa zarzuela, que tal vez es la zarzuela más hermosa que se escribió en España. ¿O qué se hizo en España? Bueno, nadie sabe aquí quién es Eduardo Brito. Bueno, pero Juan Luis Guerra, en otra dimensión, es un fenómeno universal ya. Donde quiera que usted llegue, hay una cuestión de Juan Luis, con la bilirrubina, esa canción bellísima, que es un bolero, bueno, esa se me olvidó, no sé. Y todas las que hace. Si son peloteros, son figuras extraordinarias. Ahí está, digo, aparte de Sammy Sosa, que rompió todos los récords y los igualó. David Ortiz. No, Juan Marichal, David Ortiz. Manuel Mota. Manuel Mota. Este Alex, no, Ricardo Carti. Mateito Rojas al Ojo. Madonna atrás de Alex Rodríguez. Oye, una mujer que tiene una fortuna de 450, 500 millones de dólares. La artista más famosa en este momento. En este momento. Anda enamorada de un hombre que ella le lleva a 15, 16 años, pero que es un dominicano auténtico. Él tiene su nacionalidad. Un jabao dominicano. Un jabao dominicano, un personaje extraordinario. David Ortiz, que además es un hombre simpático. Y el que juega con los cardenales, que es un hombre como muy ecuánime, muy prudente, pujol. Y el otro es el Ramírez que se deja una melena, malcriado, que pelea, un hombre raro. Estas son expresiones del pueblo dominicano. Y así son las que cantan, las mujeres, los que escriben, ganan premios internacionales. Entonces, el pueblo dominicano es un pueblo con un perfil muy propio. Yo digo que confundido ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Entonces, Juan Bosch, que es la figura política más cimera que ha dado el país. Él no es el personaje histórico más importante. El personaje histórico más importante de la etapa republicana es Trujillo. Eso no lo dije yo. Eso lo dijeron Muschinsan, Bernardo Vega, que ellos, ¿quién? Yo no... Julio Genaro Campillo Pérez. No sé, dicen que yo soy trujillista. Eso lo dijeron ellos, ¿no? Y eso a mí no me importa a la larga. Pero Juan Bosch es la figura política de mayor jerarquía, excepción de los fundadores de la República, y de los restauradores. Y ese bochismo que se adoptó hace 20 años... Bueno... Es... Ahora, esa sigue siendo una doctrina válida. ¿Cómo no? Cada día más. Y ahora, frente a esta crisis universal... No es una crisis del sistema, ¿eh? Tú eres economista, yo no soy economista. Y yo no aventuro a hablar de temas que no manejo, que no domino. La crisis comienza porque es una crisis del sector financiero de los Estados Unidos, que es el del lucro. Se veía venir. Yo siempre he manejado a la figura de Balaguer, con mucho respeto, de lejos, no obstante ser muy reconocido por Balaguer, de quien hablan muchas mentiras. Yo oí esta mañana un programa donde había gente muy ligada a él, inclusive miembros de su familia, mintiendo, ¿no? Inventando, diciendo cosas. Callándose muchas cosas. Callándose cosas. Yo tuve que intervenir en el programa por TV. Y yo no puedo meter... Porque había uno que decía que Balaguer no había mencionado a Julio Vega Valle en memoria del cortesano. Y eso está ahí escrito en ese libro. No, y yo sé, ahí había entre ellos, algunos de ellos, que me vieron cuando yo fui a despedirme de Balaguer a la clínica Abreu, lo que hizo Balaguer conmigo. Cuando fui, le dijeron que yo estaba, como me agarró la mano, como me dio las gracias, me dijo, yo te tengo mucho aprecio, te he querido mucho, porque tú me defendiste cuando nadie me defendía. Bueno, ninguna de esas gente que estaban ahí esta mañana hablando, defendieron a Balaguer en el 62. Cuando los cívicos eran los dueños del país, que yo le dije a Manolo Tavares, Manolo, no permitas que ataquen a Balagueres, que lo que viene después de él es peor. Le dije yo a Manolo Tavares, que ayer o el viernes le hicieron un homenaje. Y yo estaba en Montecrío. Bueno, usted escribió en el Nacional del día primero de diciembre este artículo que se llama En Crónica del Presente, ¿verdad? Sí. Usted escribe todos los lunes, diciembre del 2008, donde menciona el fusilamiento de Manolo Tavares. Lógico. Que lo mató Trujillo. No fue Joaquín Balaguer que lo fusiló. No, lo fusiló el triunvirato. Pero lo que se dice que fue Joaquín Balaguer. No, eso es bueno, porque este país te dije, está loco. Y que fue Trujillo. No, 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 aquí dice. ¿Y qué era el triunvirato, doctor Gutiérrez? El triunvirato, los que combatieron a Trujillo. Por eso yo le dije a Manolo, lo que viene detrás es lo peor. Tal vez el más político y en su conducta un hombre honesto, brillante, profesional, de la gente que se elevó a Balaguer fue Bonelli. Mire esto, doctor, mire. 1961, ¿verdad? Vamos a ver. 1961. Muere Trujillo ajusticiado. Eso fue en 1961 en la República Dominicana. Entonces, en la parte de atrás, las noticias internacionales. Primer astronauta que estuvo en el espacio, un ruso que se llamaba Yuri Gagarin. Yuri Gagarin. Fidel Castro derrotó la invasión de Vallada de Cochino. Es entre otras cosas. En el 62, Bush gana las primeras elecciones. Ya Trujillo estaba muerto. Sale Balaguer, que es de lo que está hablando el doctor Gutiérrez. El Consejo de Estado cívico gobierna. A eso se refería también, ¿verdad? Pueblo atento a juicio a los asesinos de las hermanas Mirabal. Prohíben postular a Balaguer. El Consejo de Estado fue detenido por la policía, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano auténtico, Nicolás Silfa, acusado de violar la ley 58-80 del 3 de mayo del 62, que prohíbe las actividades protrujillistas, porque quería que Balaguer fuera candidato, pero Balaguer estaba fuera. Entonces, en el 63, Bush asume el 27 de febrero y es derrocado a los 7 meses, el 25 de septiembre. Entonces, el 14 de junio, que es lo que hablamos cuando mencionamos a Manolo Tavares Justo, se fue a las montañas a defender el gobierno de Juan Bosch y lo matan. ¿Quién lo mató? El triunvirato a que usted se refiere. Mira lo que yo digo aquí. Mira lo que yo digo aquí, ¿no? Aquí, en este par, año después, el fusilamiento masivo de Manolo Tavares y los compañeros que junto a él descendían de la cordillera central, acogiéndose al llamado del gobierno de facto, advirtió a los militares constitucionalistas y a la mayoría del pueblo que ese gobierno usurpador era tan asesino y criminal como el régimen que había encabezado Rafael Trujillo Molina por espacios de 31 años antes. Pero la muerte de Manolo Tavares y sus compañeros lo que hizo fue compactar más a los jóvenes oficiales del ejército que se organizaban bajo el liderato del coronel Rafael Fernández Domínguez y la dirección política de Juan Bosch alrededor de la idea de que no había ninguna otra posibilidad que no fuera la deposición violenta del gobierno ilegítimo y depredador apoyado por el gobierno de los Estados Unidos que dirigía los destinos de la nación. Ahora, doctor. Si el crimen de los expedicionarios de junio, la muerte, ¿no?, el fusilamiento que lo ordenó Ramfis, pero la responsabilidad histórica es de Trujillo porque él era el jefe de la nación. Entonces se refiere a 1959, ¿verdad?, antes de lo de Manolo. Llegaron llenos de patriotismo. Los exilados invaden país por aire y mar, ¿verdad? Aquí están algunos de esos guerrilleros que vinieron a luchar contra Trujillo. Fueron fusilados, ¿verdad? Entonces, es cuatro años después que muere Manolo. No, 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 a Manolo lo coge en vivo. El oficial que dirigió el pelotón de fusilamiento, que no lo voy a mencionar, que fue amigo mío porque jugaba softball conmigo en la Liga Centro y mis compañeros de la Liga Centro que están vivos, entre ellos personajes de la categoría de Hipólito Mejía, que era pitcher ahí en la Liga Centro, malcriado, rabioso, como era Hipólito. Saben de quién yo estoy hablando. Que tenía el reloj de Manolo, no sé quién lo tiene, él murió. Me dijo, en el ensancho Isabelita, un día, te voy a entregar el reloj de Manolo porque tú fuiste su amigo y su compañero, que yo lo sé. Me lo han dicho sus familiares. Digo, no, ese es un botín de guerra. Como le dije a Buchan Javier, que tenía rifle de camaño, que no sé quién lo tiene, ni sé dónde está el hombre que mató a Buchan Javier. No, está preso, está preso. Anguito está preso, no, Anguito sí. Ah, está preso y no sé por qué lo mató, ni qué pasó, nadie sabe realmente. Sí, sí, hay un oficial de la policía que está preparando un libro. Ah, qué bueno. El que lo atrapó. El que lo apresó, bueno. Para explicar todo. Digo, ok, me dijo ahí en la Noel, frente al Teatro de la Honor, a Viejo Teatro de la Honor, en un restaurante pequeño que había, ¿no? Del Taco, se llamaba. Dijo, yo tengo el fusil de Francis, ahí te lo voy a dar. Le dije, no, general, quédese con él porque ese es un trofeo de guerra. No sé dónde está. Yo tengo un fusil que era de Manolo Tavares, un Garan, M1 pequeño, que me lo dio alguien con el que él tiraba, ¿no?, practicaba tiros. Lo digo públicamente por primera vez, porque en el gobierno del PRD anterior, por suerte, era Hipólito. Hipólito le permitió a usted tener ese tipo de cosas. Bueno, pero... Lo respetó. Bueno, no, él. Y Franklin Almeida, ¿le permite a usted eso? Bueno, hay uno de esos delincuentes del PRD, delincuente, que dijo, preparó un expediente, que yo tenía un arsenal y yo tengo un museo de armas. Respaldado por Hipólito Mejía. Y Hipólito Mejía lo supo, que yo no se lo dije, cuidado si se meten con un clíder. Entonces, yo tengo ahí la pistola con que se suicidó Federico Fiallo. Una pistola Luger de 1917. El general Federico Fiallo. El general Federico Fiallo. Cuando lo iban a hacer preso después de la muerte de Tavito. Cuando iba Tavito de Rosario Sánchez a hacerlo preso, que era Ficar, y Fiallo, ¿no?, le dijo, espérese aquí, déjeme cambiarme. Y subió al segundo piso y se dio un tiro. ¡Pam! Y el Ficar salió huyendo. Bueno, el pobre Tavito lo murió. Y si Franklin manda a buscar toda esa salma. No, él no la va a mandar a buscar. Pues Franklin no es loco, él es un hombre muy inteligente. Y tengo ahí... Sí, pero mire, ha puesto un paréntesis, ha puesto a muchos hombres serios aquí a tener que andar por la calle a merced de un delincuente que saca un puñal y lo clavan. Sí, pero eso no, eso no, eso no es así, eso tiene, yo no sé... También no vamos a hablar de Franklin. Bueno, no vamos a hablar de eso, no. Y tengo ahí un revólver magnum francés, que no se conoce, con el que en la Yo-Yo Washington, Guardián Cabrera mató dos muchachos en un pleito, en un restaurante. Mató al gerente de Iberia. ¿Era gerente de Iberia? Sí, porque Oscar Gil Díaz... Sí, bueno... Yo recuerdo eso porque yo estaba en mi casa y existía en esa época lo que se llamaba la noticia viva por Radio Cristal. Y la transmitieron en vivo, eso era una innovación. Sí. Y de verdad, eso fue un domingo como a las 7 de la noche. Bueno, y tengo ahí, tengo cosas, por razones históricas, ¿no? Entonces, este... Eso de Manolo, pero una cosa... Este oficial de la aviación me dijo, yo cumplí una orden, pero políticamente eso era innecesario, porque ellos venían con su bandera blanca, venían con una camisilla levantada en alto. Manolo, y creo que 14 o 15 compañeros, entre los cuales venían un íntimo amigo mío de infancia, casi mi familia, mi hermano, que se llamaba Federico José Cabrera González, médico, novio de Eda, la hermana de Manolo, la hermana melliza de Enma, porque Enma tenía una hermana melliza, que después casó con un extranjero y se fue a vivir fuera. Aquí ella murió, murió primero que Enma de la misma enfermedad, Eda Tavares, justo, alta, muy bella, que tocaba guitarra y cantaba, era la novia de Federico José. Con Manolo venía su cuñado, Jaime Ricardo Socias, el esposo de Ángela, su hermana mayor, menor que Manolo, pero la mayor de las hembras, que está viva, vive aquí en Santo Domingo. Y tú oyes toda esa gente hablando disparate, y no van a hacer una entrevista a Ángela, que era hermana de Manolo, y que su marido, Jaime Ricardo Socias, primo de Balaguer, sobrino de Bienvenida Ricardo, la que fue segunda esposa de Trujillo. Bajaba con él, bajaba Caunabo Abel, un joven montecristeño, un mulato oscuro, un excelente banista, y Monchi Ramírez, que era su acompañante y quien le manejaba el carro. Bajaban en ese grupo, venían otros. La guardia lo emboscó, los desarmó y los mató. En el 1963. En el 1966. Entonces no fue en el gobierno de Balaguer. No, no fue. Hay mucha gente que cree que fue Balaguer que fusiló a Manolo. No fue Balaguer, no Balaguer no hubiera actuado en esa forma. Ni Trujillo tampoco. No, ni Trujillo tampoco. Entonces, yo era un asesino selectivo. Entonces, déjenme recapitular de nuevo un momentito, porque al mismo tiempo le voy a hacer una pregunta, mire. Déjenme recapitular de nuevo, vamos a ver, para que la gente vea, y los jóvenes sobre todo, que no conocen esas cosas, mire. Tú tienes esa colección histórica. Eso es un trabajo de Adriano Miguel Tejada, para el periódico es muy bueno. Pero los que debieron haberlo hecho, si no, un folleto, un libro. Hay un libro, sí, hay un libro más pequeño. 1959. Ah, pero yo no conozco el libro, no sabía que había sacado. Sí, hay un libro más pequeño. En 1959, los exilados invaden el país, ¿verdad?, contra Trujillo. Trujillo estaba gobernando a través de Negro Trujillo, de su hermano. Aquí está. Y de Balaguer, que era vicepresidente. Y Balaguer, el vicepresidente. Era el verdadero jefe burocrático de la nación. Balaguer, bueno. Era Balaguer. Fulgencio Batista se asiló en Cuba, ¿verdad? Ahora, 1960, viene la crisis grave. Balaguer asume la presidencia en agosto, ¿verdad? Renunció el hermano de Trujillo. La OE aplicó sanciones. Y brutalmente asesinadas las hermanas Mirabal el 25 de noviembre en el gobierno de Trujillo, en el régimen, digamos, en el 60. En el 61, muere Trujillo ajusticiado. En el 1962, gobierna el Consejo de Estado que sacó del país a Balaguer. Se producen las elecciones libres en diciembre y gana Juan Bosch. Que, por cierto, yo escribí un artículo, me gustaría ver si tenemos tiempo para hablar de eso. De esa primera vez, doctor Gutiérrez Félix, en que se aliaron Joaquín Balaguer y Juan Bosch. Balaguer exilado, Juan Bosch candidato. Y ya está comprobado que Balaguer mandó a votar por Juan Bosch. Vamos a ver si nos da tiempo a hablar de eso. Balaguer y los militares trujillistas mandaron a votar por Juan Bosch. Es más, el oficial del ejército, su jefe de Estado Mayor, que dirigió la campaña dentro de las Fuerzas Armadas, fue Rubén Tapia T.C. A favor de Juan Bosch. A favor de Juan Bosch, que era su jefe de Estado Mayor del ejército y que había sido jefe de la policía. Mire aquí un cable que yo publico en este artículo. En el 1961, Juan Bosch le manda, antes de regresar del exilio, este cable a Balaguer. Presidente Balaguer, Ciudad Trujillo, República Dominicana, llegaré, eso fue en octubre, llegaré a esa ciudad pasado mañana viernes con el propósito fundamental de colaborar, progreso, democratización, según lineamiento de nuestras conversaciones en Nueva York. Ellos se habían reunido en Nueva York. Y Balaguer le dijo que viniera porque era que Juan Bosch no estaba en los planes de los norteamericanos. Los norteamericanos querían salir de Trujillo. Ellos no organizaron el complot para justiciar a Trujillo, que es el término histórico, el calificativo correcto. ¿Por qué sabían que Trujillo? Trujillo no tenía exilio. Trujillo no tenía exilio. Y en eso hay que respetar y reconocerle el valor. Trujillo no murió como Batista, huyendo. Ni murió como Salán. Cuando hablemos de su libro, vamos a hablar con Trujillo. Vamos a terminar esta parte. Lo que quiero es puntualizar. Que Juan Bosch se le metió por la puerta de atrás a los norteamericanos. Pero aliado con Balaguer. Con Balógico, con Balaguer. Por eso es que no fue casual que después en el 1996 Balaguer apoyara al PLD con Leónel Fernández de candidato. Ya había un antecedente. Mira, visto. 34 años antes. Hoy dice un muchacho apellido Díaz, que fue compañero nuestro, se fue del partido a quien yo no le caigo bien. Y nunca le he caído bien. Hoy dice, habla de esas cosas, ¿no? En contra de Leónel, desde luego. Y agrediendo a Leónel de una forma injusta. Porque este gobierno que dirige el país no es el gobierno de Leónel. Este es el gobierno del PLD. Del partido de la liberación dominicana. Del partido de la liberación dominicana. Leónel es el presidente de la república. Es el presidente del partido. Y un hombre con condiciones óptimas. Un hombre prudente que ha aprendido. Un excelente expositor. Ha madurado. Notablemente. Muy superior a cualquiera de los adversarios. Y tal vez, de los que dentro del partido quieran competir con él, que le he advertido a mi compañero, yo presenté la candidatura de Leónel. A la repostulación. Que tiene que elevarse a ese nivel. Y yo voté por él por primera vez, debo decirlo aquí. Bueno, porque Leónel sale de este país y donde quiera que llega, es bien recibido, como un hombre inteligente, prudente, pausado, que sabe exponer, que hace planteamientos correctos. Entonces, este muchacho, apellido Díaz, habla de ese proceso del 96. Sin saber realmente qué había. Pero aquí está el antecedente, doctor. La primera vez que se aliaron fue en el 1962. Y el libro de Don Cucho, del papá de Cuchito, lo confirma. Exacto. Pero era lógico. Pero déjenme terminar entonces esto. En 1963, Bolsa Suma y es derrocado a los siete meses, ¿verdad? Se produce el alzamiento de Manolo. Ya vemos que fue en el gobierno del triunvirato que sustituyó a Juan Bosco. De los demócratas, antitrujillistas, mataron a Manolo y a treinta y pico de jóvenes, la mayoría profesionales universitarios. Y después vino la guerra del 65. Y después vino la guerra del 65. Pero yo quiero, lo que yo, en lo que yo quiero caer es en lo siguiente, doctor. ¿Verdad? Manolo muerto en el 63. No fue Trujillo, no fue Balaguer, no fue Juan Bosco que lo mató. Al contrario. Entonces, ¿cómo se explica, doctor? Y eso lo vamos a hablar en un momentito porque vamos a entrar en el tema de su libro de Trujillo. Entonces, ¿cómo se explica que en el 1960 quienes mueren asesinadas son las esposas de Manolo, de Leandro Guzmán y de González? Se llamaba el otro, Pedro González. Sí, Pedro González. Ellos sobreviven, ¿verdad? Manolo sobreviven a la dictadura de Trujillo. Están presos incluso. Quienes mueren son ellas, ¿verdad? Las tres mujeres, ese crimen horrendo. Ellos sobreviven. Y después, Manolo es asesinado precisamente por los antitrujillistas. Vamos a hablar de eso en un momentito. Ah, pero no se puede hablar de eso porque aquí hay una maraña. No, no, vamos a hablar de eso. De gente disparateando desde por la mañana a las 7 de la mañana en la radio. En un momentito. Y haciendo una versión de una historia que es totalmente ajena a la realidad. Vamos a hablar de eso porque es importante para la historia aclarar estas y otras cosas. En esta conversación, en vivo aquí en Cinevisión, el que quiera llamar que llame a hacer alguna pregunta. No me gustan que llamen porque los que llaman nadie sabe quién llama. En un momento seguimos. Se encuentran con dificultades de orden práctico de financiación que permita proveer estas informaciones en el tiempo que el usuario estima de lugar. Bien, amables televidentes, estamos en línea nocturna en un programa especial. No vamos a tomar un poco de tiempo más. Estamos autorizados por don Johnny Daguajerre porque este programa se ha puesto muy interesante. Hablando de temas históricos importantes con el doctor Euclides Gutiérrez. Nosotros tenemos aquí esta colección de periódicos de la que siempre hablamos, ¿verdad? Al principio del programa. Euclides hablaba de la muerte de Moncáceres. Mencionaba a Moncáceres. Mencionaba a Trujillo. Pero estábamos específicamente en el tema de las hermanas Mirabal. Que es un tema de mucho interés humano. Bueno, nosotros veíamos que ellas fueron asesinadas en el 1960, el 25 de noviembre. Por eso ese día se conmemora todos los años, ¿verdad? Las hermanas Mirabal. Aquí están, joven. Tineo, póngamela aquí. Las hermanas Mirabal. Miren, Patria, Minervi y María Teresa. Y al año siguiente Trujillo muere ajusticiado. Se celebran las elecciones del 62 que gana Juan Bosch. En el 63 se produce la toma de posesión de Juan Bosch y el derrocamiento en septiembre. El toma de posesión el 27 de febrero, derrocado el 25 de septiembre. Y el 14 de junio, que tomó el nombre por la gesta. Las expediciones de junio del 59. Del 59, ¿verdad? Se alza a las lomas encabezado por Manolo Tavares. Y es fusilado Manolo Tavares, el esposo de Minerva. De Minerva, la Mirabal, que fue asesinada en el 1960. Es asesinado por el gobierno que derroca a Juan Bosch o que sustituye a Juan Bosch. Sin ninguna justificación, ¿eh? Porque militarmente ese grupo de personas, de jóvenes que se fueron con Manolo, estaban vencidos. No fue Balaguer, no fue Trujillo. Lo que había que hacer era apresarlo, someterlo a la acción de la justicia. Es simplemente. Más nada, y después, o indultarlo, lo que fuera, ¿no? Perdón. No fue Balaguer. Que fue lo que debió haber hecho Trujillo con los expedicionarios del 14 de junio. Pero como Trujillo era un enfermo con Ramfis, que no servía para nada en términos políticos, no tenía condiciones, no se atrevió a enfrentar el problema. Entonces, no fue Balaguer, doctor, no fue Trujillo, no fue Juan Bosch que fusiló a Manolo. Ahora bien, las hermanas Mirabal, 25 de noviembre de 1960, los esposos presos, entre ellos Manolo Tabar y Leandro Guzmán, que está vivo, que después fue un destacado ingeniero constructor, escribe artículos en la prensa. Sí, están presos y ellas son asesinadas brutalmente. ¿Qué es lo que hay detrás de ese asesinato? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Todavía hay dudas cómo se tramitaron la orden? No, hay muchas dudas, hay muchas dudas, hay mucha conjuntura. Como te dije, vivimos desgraciadamente un proceso plagado de mentiras. La muerte de las Mirabal, un hecho que en términos del sexo de las personas no había ocurrido nunca. En el largo periodo que Trujillo gobernó este país, un gobierno intolerante, no represivo, a los que él impuso los matices de su personalidad, no se había cometido un crimen de esa naturaleza. Por ejemplo, eso que hicieron los guatemaltecos que mataron hasta una reina de belleza. Yo no sé si tú te recuerdas. Sí, sí. A lo mejor tú eras un niño que era la reina de belleza de Guatemala. En los años 60. Por ahí. Lo que hicieron estos generales argentinos, que son los criminales más grandes, igual que Pinochet, más grandes que Trujillo, ¿eh? Y los chilenos. Y los chilenos también. No, no, y los chilenos, Pinochet. Yo conocí una reina de belleza chilena aquí. Sí. Aquí, que fue novia mía inclusive, ¿eh? ¿Ah, sí? Esas cosas, eso lo tiene. Tiene muy buen gusto. Tú tienes muy buen gusto. Una reina. Que fue torturada en el gobierno de Pinochet. Ella mató 8.000 chilenos, Trujillo. Y no estoy defendiendo a Trujillo. Fue torturada. ¿Y tú sabes por qué ella me quería conocer a mí? Sí. ¿Y por qué yo la conocí? Porque me dijeron que yo me llamaba Víctor Grimaldi. Y yo, ¿y por eso usted me quiere conocer? Así fue que vino a esta relación. Sí. Entonces, cuando nos conocimos y eso, me dijeron, mira, lo que pasa es que yo estuve interna y fui torturada en una residencia, una casa muy grande que había en Santiago, que se llamaba Villa Grimaldi. Bueno, que es un apellido italiano, ¿no? Que son ustedes de Amontese o algo así. De por ahí. De por ahí. Bueno, pero lo que te quiero decir es que Pinochet mató 8.000 chilenos, mujeres y hombres. Y estos criminales argentinos, el censo que hay es que más de 30 mujeres, inclusive en cinta, en estado de preñez de gestación, eran tiradas de los aviones en alta mar para que se ahogaran. Y están ahí, están ahí. Ahora lo están condenando a todos. Entonces, el Trujillo, que era un asesino político selectivo, no había matado masivamente, más que el caso de los haitianos, que tiene otras características y otras naturalezas. Duvalier mató más haitianos que Trujillo y quebró, el general quebró. Antoine quebró. Antoine quebró, que fue del grupo que derrocó a Magloa, a Paul Magloa, que fue presidente. Mató más de 6.000 haitianos en menos de 15 días. Los expedicionarios de junio que fueron derrotados militarmente y que fue el acontecimiento, que se yo, definitivamente, que la era de Trujillo había terminado, sobrevivieron más de 100. Los mataron en San Isidro, los fusilaron en San Isidro. Yo tengo cuatro testimonios de militares que estaban ahí. Uno de ellos, de los que comandaba el grupo de cadetes que fueron seleccionados para fusilarlos. La responsabilidad histórica es de Trujillo. Pero Trujillo era un loco con Ramfis, que no servía para nada, como dije, políticamente. Ramfis. Ramfis no servía políticamente, no servía para nada. Y si era un crítico de su padre antes de eso, después cometió un crimen masivo, políticamente injustificable. Eso fueron los fusilamientos de los expedicionarios de junio. Que eran además jóvenes que pertenecían a la pequeña burguesía urbana, en las capas más altas de la pequeña burguesía urbana. Eso fue el grupo de 1959. Exacto. Y después vino y selló esto, lo de la muerte de la Mirabal, que hay muchas opiniones y muchos testimonios. 25 de noviembre de 1960. Muchas opiniones y muchos testimonios. Ahora me dicen, al publicar este libro del que tú me hablaste ahorita y que yo hablé, me dicen que en Estados Unidos, no sé dónde vive... O sea, Trujillo, Monalca sin corona. Sí. Digo, Monalca sin corona. Sí, Monalca, sí. Trujillo, Monalca sin corona. Su libro, su libro. Creo que viene una cuarta edición ahora. Viene una cuarta edición ahora en enero. Pero me dicen que... Pero ampliada, mejorada. Ampliada, corregida, con fotos muy importantes, fotos nuevas. Se va a poner en circulación en enero. Me dicen que en Estados Unidos vive Candito Torres Tejada. Que era el jefe del servicio de inteligencia. Que era el jefe del servicio de inteligencia. Porque yo le dije un día a alguien de la familia Mirabal, No, mira, que tú sabes que Johnny Aves mató a mi familia. Digo, esto no es verdad. Johnny Aves, que era un asesino también patológico. Porque provenía de familias de las capas altas de la sociedad dominicana. Andaba huyendo, se fue para Europa por eso. Y cuando yo escribí una vez en algo diciendo que Johnny Aves no mató a nadie de su categoría social, alguien de esos aventureros antitrujillistas después de muertos Trujillo. Inclusive con premios nacionales de literatura y de cosas que lo dan a cualquiera aquí. Salió con unas cosas que la fallaquería de Euclide. Sin conocer a nadie, sin saber quién era Johnny Aves, de qué familia provenía, y qué pasó y qué era originalmente. Bueno, Alessi Licairat Aves, ese empresario de Muebles o Mares, sobrino de él. No, pero Johnny Aves era de la familia Aves García, García Fajardo, sobrino de un médico eminente dominicano. Y sobrino de Julito García, el mejor optómetra junto con el Alfaro, el señor Alfaro que había aquí en el país. Los hermanos de Johnny Aves, Georgina, su hermana mayor, no la mamá de Alexis y del que murió, del que hacía el programa de los barberos y cosas, que era mi amigo el pobre. Bueno, no esa, que es la hermana de Johnny, creo que es la mayor. Los hermanos de Johnny Aves, Georgina, su hermana mayor, y Oscar, su hermano varón menor, contemporáneo mío, eran alumnos del Colegio Santa Teresita, de las hermanas Roque, de Lourdes y de Mineta, empadrentado con los de Pradel. No, primo y sobrino de los de Pradel. El Colegio Santa Teresita estaba en la José Reyes, entre la Noel y la Paz de Bichini. Gente distinguida, vivía, la familia Aves vivía en la Noel, un poquito más allá donde estaban los helados Capri, en una casa de dos pisos grandes. Y Johnny Aves no estaba en el país cuando mataron a las Mirabas. No, no estaba en el país, y la muerte de las Mirabas. El jefe del CIN era ese que usted mencionó. Candito Torres, que vive en Estados Unidos. Que está en Estados Unidos, que le dijo a alguien, que es primo de una persona que habló conmigo, que él estaba dispuesto, si le daban un millón de dólares, a contar la realidad de la muerte de las Mirabas, bueno, que le den el millón de dólares. Yo lamento infinitamente. Sería Trujillo que dio la orden de su crimen. No, no, no se podía cometer un crimen de esa naturaleza, si no era con la orden. Pero una orden expresa y clara. Bueno, fíjate lo que pasó en eso. Porque eso es lo que no está claro. No, no, pero déjame decirte esto. Cuando a ellas la paran en el vehículo, en un jeep que viene, con Rufino de la Cruz, que no era su chofer, era su amigo, que era antitrujillista también. No era su chofer. Se ha sido muy injusto con él. Y vienen las tres hermanas, desde Puerto Plata, ya de regreso, y la paran los agentes del CIN, que estaba asidiaco en el arroz. El grupo que jugaron después. Ese carro Mercedes Benz que está parado allá en el fondo. El hombre del sombrero era Licinio Peña Rivera, que era el jefe del servicio de inteligencia del Cibao Central. Y el hombre a través del cual llegaban la mayoría de las denuncias contra las hermanas Mirabal, diciendo que hablaban mal de Trujillo, que insultaban a Trujillo. Ese camión del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que los agentes del CIN detienen ahí, casi por una hora, el chofer, el jefe del camión, ¿tú sabes de quién era tío el jefe del camión? De Reinaldo Paré, de Carlito, y de Cifrido. Tío, hermano de su mamá, que yo lamento no haber podido hablar con él. Y vio todo lo que se puso. Lo vio todo. Después declaró como testigo en el juicio. Que se celebró en el 62. Óyeme, que se ve que era un asunto tan delicado, que ellos vieron cómo agarraron las muchachas y las persiguieron y se las llevaron y las arrastraron. Mírenlo aquí. Pueblo 1962. Pueblo atento al juicio, asesinos, hermano Mirabal. Ahí está. Porque Minerva eran mujeres muy valientes. Se hizo el juicio en el 62. Yo lo recuerdo, yo era un niño, pero lo recuerdo. Que el fiscal fue Fefe Valera. Se transmitió por televisión. Por televisión, el fiscal fue Fefe Valera. Los abogados de la parte civil fueron Carvajal Martínez, el papá de Tito, Ramón Pina Cebedo, y el abogado defensor de ellos fue Barón Goico y Domingo Porfirio Rojas Nina. Fefe Valera era el fiscal de jurisdicción nacional y el tribunal de jurisdicción nacional lo presidió Osvaldo Soto. Ese camión parado ahí. ¿Y cómo tú te explicas? En un régimen con las características de eficiencia criminal, del régimen de Trujillo, dejaron vivo al chofer y ese hombre que venía ahí. Lo pararon, ¿eh? Le dijeron, párense ahí. Y ellos vieron cuando la arrastraron y la llevaron. ¿Por qué Minerva, que era una mujer excepcionalmente valiente, le entró a galletas y a golpes a esa gente? Y todo lo que pasó ahí fue, según las versiones que yo oí, y las que me dijo, en la medida de lo que él pudo averiguar, ambió de iría que fue el juez de instrucción de Santiago que levantó el expediente del proceso. Estaban más de una hora peleando y discutiendo y cosas, pero estaban esperando, parece la confirmación. Y la versión que tengo de 5 o 6 de testimonio es que Candito Torres, Alicino Peña Rivera, llamaba a Candito Torres, que han querido echar... Al jefe del CIN. Al jefe del CIN, que han querido echarle... Esa es la palabra. Le han querido echar una vaina a Antonio Inveria. Antonio Inveria nunca sabió defenderse de eso. De que el que estaba en el carro era su hermano segundo. Era Alicino Peña Rivera. Eso es mentira. No es para joder, Antonio. El hermano del segundito, y no es verdad. Era el que estaba en el carro. Inclusive insinuando que era el hombre del sombrero. El hombre del sombrero. Eso es mentira, hombre. El segundito estaba preso con Papito, con Papito Sánchez. Aquí no, en esta casa. Esta casa es de los daguajes. Johnny, ¿dónde era que estaba la casa de Papito Sánchez? Era ahí al lado. ¿En uno de los apartamentos de aquel lado? Uno de los... Aquí vivía Papito Sánchez, Rafael Augusto Sánchez, San Jane. Ahí conocí yo, en la casa de Papito, a Ima Sumac, que se murió ahora en estos días. Papito tiene una hija con Josefina Padilla. ¿Murió Ima? Sí, sí, Ima se murió. Papito Sánchez tiene una hija con Josefina Padilla, que se llama Ima, que la bautizó Ima Sumac. Aquí vivía Papito, ahí al lado, en una casa de apartamentos. Eran cuatro apartamentos. ¿Cuatro apartamentos? ¿Eran de tu familia? Sí. En el primer piso vivía Papito. Oye, pero lo que pasa, te he dicho hace un momento, este país, la historia de este país, este es mano de unos farsantes disparató. Y Papito era el que estaba preso con segundo. Con segundito estaban presos los dos, que lo matan al día siguiente. Al día siguiente de la muerte de Trujillo. Lo manda a matar a Pupo Román. Y para echarle una vaina a Antonio, que digo que no se ha sabido defender, ni tiene quien lo defienda. Yo le estoy defendiendo hoy. Han querido complicar al hermano de la muerte de la Mirabal. La hora que tuvo ese camión detenido ahí, como dijeron ellos, los testigos, que ahí está en el expediente, era porque estaban esperando la orden de Trujillo. Candito llamó, Alicinio Peña llamó a Candito. Candito. Sin embargo, también se ha lanzado la versión de que realmente fue Pupo Román el que mandió la orden. Bueno, eso es otra cosa, que yo no tengo elementos de prueba. Me recordé mucho de ti, porque hemos hablado del caso de Galinde. Y por ahí están haciendo una base disparate con una película de Trujillo y de Galinde. De que Trujillo sentado, o la Mirabal sentada con Antonio de la Maza en una mesa. Yo no sé de quién en la película. Me lo dijo Francisco Javier. Y vino de que Trujillo le dijo a Antonio de la Maza, de que ustedes están conspirando contra mí. Yo creo que la Mirabal nunca se sentaron en una mesa con Antonio de la Maza. Ustedes están conspirando contra mí, y yo los voy a matar. Oye, mi Trujillo hacía ese tipo de cosas. Mire, doctor, usted mencionó a Johnny Aves, ¿verdad? Sí. Y Johnny Aves es el que se ha presentado como el único villano, el único que alié y el único que conspiraba para matar gente. Pero, con estos documentos que se publicaron en este libro, se comprobó que gente de primera de este país eran soplones. Calié ese, y además que participaron en crímenes horrendos. Mire, por ejemplo, el de Pipi Hernández en La Habana. Bueno. Pero ahora viene un libro. ¿El de Mauricio Valle? No, pero ahora, no, el de Mauricio Valle no. Ese no, porque ese fue antes. Pero ahora viene un libro sobre José Almoina. Van a dar una conferencia en la Academia de la Historia. Yo lo vi, ahí está anunciado, sí. Que va a revelar muchas cosas nuevas. Bueno, vamos a continuar hablando todavía, aunque no hemos pasado, un momentito más con el doctor Uclips de Gutiérrez para concluir en un momento. Quédense ahí. Gracias.